Hola caminantes de YouTube Estamos aquí en el quinto episodio De Deathcraft 2 Con celo Aquí estamos Celo que está un poquito pesado hoy Está un poquito pesado The ocean is dangerous Que el océano es peligroso No nos aventuremos muy lejos Ok, vamos allá Que océano? Imaginate, uff, sería la clave de salir a la superficie Ahora, eh No se yo, eh Esto tiene toda la pinta, eh Oh, si Mira, ala, que guapo Increible, tío, me encanta esto, eh Muérete, universitario Increible, chaval Vamos a matar, tío El rey, donde vas? Yo a por todos los que hay por aquí, tío Vale, 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 yo te lo digo porque creo que es para el otro lado, eh Si, 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 pero vamos a hincharnos, tío Wow Eh, venga Muere Toma, headshot Toma, headshot Venga, venga Eh, nano Ala Unto el pie, tío Y volo por el aire, chaval Mira una pala No queremos pala Oh Ala Que chulo Vamos, vamos Entraste a la casa Entra a una casa, pero no se puede ir por aquí A ver, eh Pues mira, entre, 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 eh No, no, es que nosotros no estábamos en esa, estamos en otra Ostras, munición, manzanas doradas Venid que hay comida aquí, eh Si, 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 voy, voy Una caña de pescar No sé si cogerla para ver que hace, tío No, 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 no Que? Que maldición hace esto A ver, espera, quiero utilizarla con alguien, tío Quiero utilizarla con algún zombi Eh, manzanas Aquí hay uno, aquí hay uno Ven aquí, chico Vamos a hacerte Oh Que chulo Solo le pega, tío Que maldición Que maldición Vale, vale, vale A ver Vamos a coger Le estaba pegando Ah, mira, celo Hay que coger la palanca esta La palanca esta Escucha, escucha, escucha Vale, eh Si, pone que nos van a venir a buscar Que estamos en la base militar O sea, que están en la base militar Y que nos van a venir a buscar en 10 minutos O sea, que ya sabes Hay que aguantar Exacto, me imagino que sí Ostras Pues mira, este colega ¡Pum! Y corría mucho ya, eh Corría mucho Yo voy con francotirador O sea, que voy perfecto yo Pone que llamemos cuando estén listos O sea, que tenemos que llamar ya, eh Creo Ah, sí, pues mira, debe ser en el piso arriba Sí, llamadnos cuando estéis listos Pues sí, pues sí Es por aquí, es por aquí O no, no, por aquí no es Yo no sé por dónde se va Zowie Zowie Mira, Zowie está arriba Por donde subiría Zowie Ah, por aquí Vale, Zowie Lo pillamos Ah, por aquí Ostras, aquí hay muchas cosas Vale, aquí hay muchas cosas ¡Hala, hala, hala! ¡Ujo! He roto los cristales ¡Mira, los cristales se rompen! ¿En serio? ¡Mira, Brent! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Qué guapos! Una pistolita Aquí TNT No, espera Voy a coger La manzana Me la quedo, hombre He cogido un cofre Deja las calas de balas En cuanto compartidas con el equipo Una pala Una metralleta Comida Mira, vamos a tomar un poquito de comida Para reponer Ahí está Vale Bomba casera Y este cofre, mira Un cofre O sea... Sí, eso es para munición La mejora de la mira láser aumenta la precisión de tus armas Llamad cuando estéis listos ¿Dónde queréis que llame? Seguramente... ¡Ostras, para, para! Puse un láser, tío Ahora tengo un láser rojo Yo también Yo también tengo un láser Con el cofre ese A ver... Eh... Pues no sé dónde habrá que llamar Seguramente vosotros lo estáis viendo y nos estáis diciendo Pero... ¿Cómo no lo podéis ver? Pone... Pone que usemos una radio Ah, será en la torre Está aquí, está, está aquí Pero no se puede subir ¿No? Tiene que poderse, tío Ah, está esto aquí Vale, ya está Ya le di a la radio Estaba en la cocina ¿En serio? ¿A qué le has dado? Pero para aquí tiene que poderse subir Mira, le tiro TNT y tiene que poder subirse, tío ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal! Sí, sí, sí Ahora estoy aquí No, brei, brei Estaba en la cocina Había una palanca que le tenías que dar Pero... O sea, aquí arriba hay algo rojo, tío Es que se ve por ahí por el agujero Sí, 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 sí Pero no podemos hasta que pase cierto momento o algo, ¿sabes? ¿Me entiendes? ¿Puede ser? Sí, sí, puede ser Madre, qué locura ahora, tío Mira, vienen todos Ahora vienen todos Nos vamos, nos vamos, nos vamos No, no, no Estemos en la casa, estamos en la casa Sí, sí, hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar Hay que entrar Vale, vale, vale Yo voy a ir al piso de arriba ¡Madre mía! Vale ¡Venga, venga! ¡Vamos, quiero más! ¡Quiero más! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que viene, brei! ¡Está en el tejado, tío! ¿En serio? Estoy flipando Sí Mola, 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 mola Buah, qué guapo A ver, voy a intentar cargar un poco más Madre, que me acorralan, chaval Que nos quedamos aquí encerrados, eh Sí, sí, igual, igual Es que aún por encima no puedo cargar de todo la escopeta Porque cada vez que tal vienen más Ahora ya puedo salir, vale, vale Toma, acabo de tomar algo Va, ya acabo de tirar nada en medio del pasillo Toma ya Acabo de matar a un boomer, tío Bien, bien, bien ¡Uy! ¡Mira, un zombi! Detrás, Bill, Bill Madre mía Otra granada Vale, tengo granada Ostras, pues hay que aguantar ahora hasta que lleguen, tío Yo, yo de ti, brei Quédate por... Lol, qué es eso? ¡Eh, arañas! ¿Dónde? Abajo ¡Eh! ¿Dónde caen las arañas, tío? Caen arañas del cielo O sea, yo creo que habrá un momento en el que lo de la torre Lo del faro, más bien dicho Claro, es que ahí hay algo como que... ¡Hala, hala, hala! Mira que el bicho ¡Eh! Cuidado Mira, brei Mira que ya de ahí abajo Muerto, muerto ¿En dónde? ¿Qué es eso? ¡Ah! Ese es el fuerte, el que te pega golpes, ¿sabes? Voy a por él Muérete Muerto, muerto, muerto Buen disparo Ojo, tío, le hemos dado ahí... Bien dado, ¿eh? Ostras, como hemos dejado la casa, tío Ese te pega unos tarpazos Que madre mía, tío Pobre casa, tío Voy a recargar Hay que subir, hay que subir, hay que subir Ataque inminente Sí, pues Eh, ¿dónde está la munición? Aquí, vale Buah Es verdad Madre mía Madre mía Ostras, me saceras tú, ira, vine Voy a bajar por munición Sí, dale, dale Dale caña Aquí Tío, ¿en serio? ¿Otra vez con las Jokey estas? Qué pesas Venga Yo estoy por aquí, tío A ver, esto es lo mejor quedarte por aquí arriba Ya, tío Por aquí arriba es la clave, eh, la verdad Ostras, ahí se me gasta por el tejado, chaval Sí, 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 sí Venga, muerto, muerto, muerto Yo te estoy protegiendo, Bray, por detrás Vale, vale, vale Hombre, pues me venía uno por detrás que casi me la lía, tío Tú, 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 tú Venga, me doy la vuelta, 360 No me matéis Espera, cuidado, celo No, me he tirado una granada ahí Creo que voy a morir, pero bueno No, 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 no Madre que me la lían aquí No, 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 no Espera, me voy a tomar la manzana No, morí ¿Moriste? Me tienen que ayudar Me estoy curando, me estoy curando Gracias, Bill Espera, espera, voy ahora, ¿eh? Está bien, está bien, no te preocupes Ah, ok, ok Colocando balas explosivas Vale, he colocado balas explosivas Vale, aquí está la espada Hombre, no te ibas, que te pasabas de largo Vale, va, gracias, Owi Madre mía Madre mía, cómo me cuidan los... los esto Sí, la verdad es que aún ayudan bastante, ¿eh? O sea, no son... No son un estobro como muchas veces que casi Te hacen morir a ti por ellos, ¿sabes? En los juegos y así Sí, o que se meten delante de la puerta y no te dejan pasar Sí, pero son bastante... mola, mola, tío Nos también ¡Ah! Ah, vale, me estás ¡Eh, el avión! ¿Qué avión? Escucha, no sé, escucha ¿Qué es eso? Ataque inminente ¿Otro más? ¡El avión! ¡Mira, mira, el barco! ¡Viene un barco, creo! Sí, yo lo oigo ¿Dónde está, dónde está? No sé, pero lo oigo Oye, déjame pasar, hombre ¡Hola! ¿Cómo vieron por ahí corriendo, chaval? ¡Madre mía, tío! ¡Eh, tengo un arco! ¿Un arco? Lo juro Espera, espera, ¿dónde está? ¿Dónde está? La ayuda ha llegado, subid ¿Por dónde, por dónde? Por el faro, Bray, tiene que ser por el faro Tiene que ser por el faro, la verdad, tío A ver Espera Espera al faro No, no, en el faro O sí Sí, es en el faro, es en el faro No, dejadme, dejadme, dejadme Pues vamos, vamos, vamos Si puedo Eh, pues el faro sigue estando eso, tapado Vale, pues el faro no es Yo creo que es un barco, ¿eh? Porque se escuchaba el pito de un barco Mira, aquí se ha abierto esto Sí Míralo, está ahí, está ahí, está en el barco Es el barco Es este, ¡ah, sí! Está en el muelle Pensé que era, sí, sí, vamos, vamos Celo, vamos ¡Madre, chaval, vienen todos! ¡Qué es lo que viene, chaval! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Que viene el golem, viene el golem! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, me tiró algo! Cuidado, celo Cuidado, cuidado, cuidado Vale, estoy en el barco ¡Hola! ¡Ah! ¡El gordo! ¡Celo, celo, celo, celo! Vale, Di Vale, 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 vale ¡Ostras! Mira quién se quedó allá, tío Espera, 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 espera Aquí hay una puerta Voy a ver si puedo abrirla La puerta hasta no se abre, es de hierro Quedó allá la colega ¡Eh! ¡Uno! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Bueno, supongo que la otra colega subiría, ¿no? Sí, sí, la subieron, la subieron Espero que sí, tío Si no, mal vamos Mira cómo viene el otro zombi corriendo detrás Todos corriendo detrás, chaval Pobrecillo En memoria de Zoe ¡Oh! Ha muerto Zoe Pobre, tío ¿Supervivientes? ¡Eh! ¡Que hemos acabado! Sí, nos lo acabamos, tío Brave Renueven el papel de Luis Zoe como ella misma, fallecido Pobre Zoe, tío Y viste, ponía en memoria de Zoe Increíble, tío Sí, 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 sí Qué bueno, tío Pues bueno, chicos, chicas Os dejamos aquí un poco con los textos finales Donde indican todo lo que hicimos Las bombas que utilizamos Los frascos de bilis usados Como veis, está todo, todo, todo Y al ser, al verlo desde mi cámara Pone todo lo que hice yo Y las cosas que fui obteniendo O sea que, chicos, chicas Hasta aquí llega la campaña de Deathcraft La verdad Increíble, celo Me encantó, tío Estuvo muy, 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 muy bien Estuvo guay Y bueno, nada Decidnos en comentarios si os gustó Puntuadla Si os lo pasasteis bien Y ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasasteis bien Y fuimos capaces de sacaros una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Chau, chau